¡Suscríbete al canal! 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com presenta Noticias 13 Horas en Pingüino Multimedia. ¡Suscríbete al canal! 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 El ataque no escaló a mayores debido a que la mujer apretó un botón de pánico que le entregó anteriormente el Servicio Nacional de la Mujer. Carabinero llegó seis minutos después de haber accionado esta herramienta y se pudo evitar que la agresión pasase a mayores. La afectada resultó con lesiones de mediana gravedad y el acusado esperó el juicio en su contra en prisión preventiva. La rendición de pruebas de este juicio comienza el 11 de enero, se prolongó bastante. Comparecieron cerca de 20 testigos y 10 peritos. Los jueces pudieron escuchar el testimonio de trabajadores del CERNAMEC, funcionarios policiales que frustraron este femicidio y la propia víctima compareció. Ella prestó su declaración en estrado separada por un biombo de su agresor para declarar sobre la violencia sufrida. Finalmente, la decisión, el veredicto se comunicó esta mañana. La sala compuesta por las magistradas Rosa Luque, Constanza Suter y Palmira Muñoz decidieron por unanimidad condenar al acusado. Se arribó a un veredicto condenatorio. Y ya leída esta decisión, entonces el Ministerio Público reiteró sus argumentos para que se le imponga a esta persona la condena de 10 años de cárcel que indican en su acusación. La defensa, por otro lado, ya adelantó que van a recurrir a la Corte de Apelaciones e incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo a lo señalado por la defensa. De todos modos, solicitaron que el tribunal oral reconozca una atenuante responsabilidad y que sancione a este individuo en tres años de cárcel, Jorge. Por ello estamos hablando de ese rango, por este feminicidio frustrado, entre los tres años de cárcel que pide la defensa y los diez que pide la Fiscalía. De quien recae la decisión del tribunal que va a comunicar su decisión de sentencia este sábado, Jorge. Ya, veamos cómo le va. Gracias, Juan, que te vaya bien. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Las 13 horas con 10 minutos. Y hoy día se mantiene Magallanes por los sobre 400 casos, 411 específicamente, casos diarios. Y nuevamente superamos los 2.000 activos en cuanto a contagios. No son buenas cifras. Patricio Piña, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge? Así es. En el reporte de hoy se notificaron en Magallanes 411 casos nuevos de coronavirus. Ya son 237 de estos sintomáticos. 27 son asintomáticos, 47 son confirmados por antígenos. Y también, bueno, 152 reportados por laboratorio. En cuanto a los casos registrados, son producto del análisis de 1980 muestras de PCR donde un total de 364 fueron informadas como PCR positivo, alcanzando también, bueno, una positividad diaria de 18,38% y una positividad promedio semanal de un 21,8%. Con este aumento, la región nuevamente alcanzó los 2.011 casos activos confirmados. Asimismo, se confirma que según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en las últimas semanas son Tarapacá, Magallanes, Arique, Pitín, Agota y también Antofagasta, en ese mismo orden. Mismas regiones que tienen la tasa de incidencia de activos más alta, donde la región más austral alcanzó los 1.110,2. En cuanto al recuento total, hasta la fecha son 35.774 los casos confirmados acumulados desde el inicio de la pandemia, 517 los fallecidos y 33.127 los casos confirmados recuperados. En lo que respecta a las hospitalizaciones, en la red asistencial de la región hay una ocupación del 87% que se presenta esta mañana del lunes 24 de enero en la unidad de pacientes críticos del Hospital Clínico de Magallanes, lo que se traduce en la disponibilidad de un cupo UCI y tres cupos UTI, respecto a sí mismo de la red integrada COVID-19, que está compuesta por establecimientos UCI-UTI e integrada por el Hospital Clínico de Magallanes, también por el Hospital Doctor Augusto Esman de Natales y también, bueno, por el Hospital de las Fuerzas Armadas y la Clínica de Red Salud de Magallanes, se registra un 74% de ocupación con disponibilidad de 11 camas críticas, 6 camas UCI y 5 UTI, mientras que los ventiladores mecánicos invasivos alcanzan un 67% de ocupación con 11 equipos ocupados y uno disponible. Así mismo, en cuanto a residencias sanitarias en Magallanes, existen dos residencias sanitarias informadas que contienen 41 camas totales, donde actualmente hay 15 usuarios en residencia. En esa misma línea son tres las camas disponibles y 11 las camas que se encuentran inhabilitadas, ya sea por aseo, mantención, piezas compartidas o para uso de personal de turno, por lo que no hay camas disponibles, siendo un 90%, perdón, estando camas disponibles, son tres las camas, por lo que hay un 90% de ocupación. En cuanto a los testigos preventivos, decirles también que de 9.30 a 12 horas se realizó hoy la toma de PCR en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Punta Arenas, con cubo para 250 personas. En este mismo espacio se efectuará esta toma de PCR en la jornada de la tarde también, de 14.30 a 16.30 horas, con un cubo que será de 150 personas. Qué bueno que subieron los números para poder tomarse PCR, porque eran demasiado acotados. Bueno, igual con el personal que hay, no se puede hacer mucho tampoco. Pato, gracias, que te vaya bien. Igualmente, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. 250 cubos en la mañana, 150 en la tarde. Claro, en diferencia de 260 que había en la mañana y 100 en la tarde, ahora ya aumentó. Las 3 horas con 14 minutos. Y esta mañana se realizó la instalación del primer poste, del lombado público, obviamente, del proyecto Construcción Proyecto Eléctrico Periurbano Poniente, Sector Andino. Es una iniciativa que considera el suministro de energía eléctrica a 81 viviendas, con una inversión que supera los 150 millones de pesos. Pedro Andrae nos cuenta respecto de ello. Se realizó la instalación del primer poste eléctrico en el sector periurbano Poniente del Andino. A eso de las 10.30 de esta mañana, en la prolongación del sector Avenida Allende número 3, se instaló el primer poste eléctrico de la iniciativa Construcción Proyecto Eléctrico Periurbano Poniente, Sector Andino. En la cita, estuvieron presentes el gobernador Jorge Flíez, además del actual presidente de la Junta de Vecinos del sector, Ramiro Díaz, junto con la actual presidenta electa, Lucila García. En cuanto al proyecto, este cuenta de un tipo de extensión de red desde el centro de Punta Arenas hasta el sector de Monteverde, que alimentará de energía a 81 viviendas y que tuvo un costo de más de 150 millones de pesos. Ya, qué bueno, un proyecto en el lado por tanto tiempo, también por la gente del sector alto de la ciudad, no solamente el Andino, el sector del estribo y otros lugares que también están esperando la electricidad. Las 3 horas con 15 minutos. Y continúan las reacciones por el nombramiento del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, que asumirá el próximo 11 de marzo. Pedro Escobar nos cuenta de esto. El economista Alejandro Riquelme, consejero regional electo de la región de Magallanes, manifestó esta mañana sus dudas respecto de lo que será la gestión del futuro ministro de Hacienda Mario Marcel en el gobierno de Gabriel Boric. Estas fueron sus declaraciones. Me parece una excelente decisión, pero la pregunta es cómo va a lidiar Mario Marcel con las propuestas programáticas de Gabriel Boric, dado que él tiene un prestigio como economista. Estamos hablando de un economista que trabajó en el Banco Mundial, que trabajó muchos años en el Banco Central, con un máster y un doctorado en Cambridge, y cómo va a afrontar las propuestas populistas y sin financiamiento de Gabriel. Más aún, que él ha sido un opositor a muchas de las propuestas del actual presidente. Como por ejemplo, la reducción de las 40 horas de la jornada laboral, que justamente fue su ministra Vallejos la que la propuso y la lideró, él la criticó y estuvo en contra. Los retiros de la AFP, que todos sus ministros, o sea, el círculo más cercano de Gabriel, sus compadres, votaron todos a favor y otra de la propuesta, él también votó a favor y el presidente del Banco Central estuvo en contra. Totalmente en contra, pues es justamente lo que él trataba de atajar era la inflación. El aumento de las tasas de interés, que fue fuertemente criticado especialmente por el Partido Comunista, cuando él la subió como presiden con decisión obviamente colegiada al Banco Central, fue ampliamente criticada. Entonces, la pregunta es, Mario Marcel no va a hipotecar su prestigio como economista para apoyar medidas que él sabe no existen financiamientos. A su juicio, Mario Marcel posee una destacada trayectoria en materia de organismos internacionales y en materia macroeconómica. Sin embargo, muchas de sus propuestas y planteamientos de lo que han sido su trayectoria hasta el momento chocan absolutamente con lo que han sido las principales propuestas también del mandatario electo. En este sentido, Alejandro Riquelme manifestó específicamente el tema de la situación del pago de la deuda con los profesores y también la condonación del CAE, sumas que cifran más de 26.000 millones de dólares, lo cual, a su juicio, serían cifras imposibles de obtener por cualquier forma de reforma tributaria o algún otro mecanismo, señaló el economista. Ahí está, pues, vamos a ver qué sucede en los próximos días también. Las 3 horas con 18 minutos, fíjese que 480 autos abandonados en la vía pública han retirado a la municipalidad de Punta Arenas y que han sido llevados a los corrales municipales. Hay otros que se pueden vender como chatarros, los pueden ir a buscar también, pero estos son llevados a la maestranza. David Fernández nos cuenta respecto de ello. La municipalidad de Punta Arenas dio comienzo a una nueva temporada del retiro de vehículos abandonados y en estado de chatarra con el objetivo de despejar diversos puntos de la vía pública. En este contexto, como un buen inicio, calificó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, luego de conocer los avances de este proyecto municipal, el cual no ha estado exento de problemas, pero que ya presenta alrededor de 480 automóviles fuera de las calles. Este es un tema que es bastante más complejo de los retiros por parte nuestra son 210, pero los propietarios han retirado más de 250 vehículos por sí mismos y hay más de 150 en estado de notificación. Muy claro, nosotros no es que estemos sacando todo el auto que está embotado, porque se tiene que venir a ver si hay patente, como es en este caso, ¿no es cierto?, donde los vecinos no han informado de un número importante de vehículos que están embotados en toda nuestra ciudad. Pero esto está arreglado, por tanto, una vez que tenemos que sabemos dónde está, sabemos cuál es el vehículo, si tienen patente, se ve finalmente quién es el dueño, se envía una carta certificada al dueño indicando que tiene que mover el auto y si en cinco días no lo hace procedemos al retiro. Quienes lideran esta operación es la dirección de inspecciones del municipio, por lo tanto, su director, Sergio Yerzo, también otorgó información respecto a este operativo. Nosotros estamos notificando a todos los vehículos que se encuentran en vía pública, si están en sitios privados, ese es otro procedimiento. Nosotros estamos notificando, llevamos 674 notificaciones, hemos retirado ya 210 vehículos nosotros, nosotros diariamente estamos retirando del orden de cinco vehículos promedio, a la semana son 25 y nos encontramos con una serie de situaciones muchas veces que nos hacen demorar. Por ejemplo, gente que se opone terazmente al trabajo de los inspectores, algunos intentos de agresión y si bien es cierto son procedimientos que demoran la actividad que estamos realizando se lleva a cabo durante toda la semana. Recordemos que este proyecto se va a extender estimativamente hasta el mes de agosto. Cabe indicar que la iniciativa fue postulada por medio de la Dirección de Seguridad Pública del municipio denominado Retiro de Vehículos Abandonados y Ochatarras de la Vía Pública Punta Arenas y cuya inversión asciende a los 20 millones. Un dato que reiteraron las dos autoridades públicas fue que los vehículos que no cuentan con una placa patente también pueden ser retirados de la vía pública. Para las personas que deseen que este operativo se lleve a cabo en su sector, hay un espacio para hacer la denuncia mediante la línea telefónica gratuita 800-800-134 o a los correos patrullaje comunitario arroba e-medio punta arenas punto cl y dirección inspecciones arroba e-medio punta arenas punto cl Ahí está pues Le avisan antes y después se llevan el auto obviamente ¿no? Algunos dicen me han sacado el auto acá y no me han avisado nada pero bueno Oiga lo otro trato inhumano tardanza excesiva falta de servicio solo algunos me los reclamo las quejas que presentan los viajeros argentinos que utilizan los pasos fronterizos de integración austral o Monteaymon y el de San Sebastián ahora no tienen otra alternativa tienen que esperar no más claro porque tienen que cruzar sí o sí de alguna manera Pedro Escobar nos cuenta Trato inhumano tardanza excesiva falta de servicios son algunas de las más duras quejas expresadas a través de la prensa transandina y redes sociales por viajeros de esa nacionalidad que transitan por estas fechas a través de los pasos fronterizos Monteaymon y San Sebastián entre las provincias argentinas de Santa Cruz y Tierra del Fuego aunque desde aduanas reconocen que los flujos de visitantes son menores a los de años normales explicaron que la situación se ha tornado compleja debido a las necesarias precauciones sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud en resguardo de la población nacional incluidos el personal fronterizo y los propios viajeros así lo expresó ayer el director regional de aduanas Rodolfo Valenzuela obviamente los ciudadanos argentinos quieren pasar más rápidamente nada más pero nosotros tenemos que guardar todos los protocolos de salud pertinente no se toman los antígenos preventivos para aquellos que van en turismo y los que ingresan a Chile se toman a la totalidad este es un trabajo más acumulado de equipos de PDI de aduanas y el SAC también en su momento aquí no hay un tema de una predisposición sino que sencillamente cumplir los protocolos y cuidar a nuestros funcionarios y el tema sanitario es eso obviamente uno quisiera quizás más rápido pero a veces no se puede sencillamente y además que a veces no llegan con todos los papeles lindos usted sabe que ahí hay todo un tema una opinión similar dio a conocer además el presidente regional del Sindicato de Trabajadores de Aduanas Jorge Restovic quien enfatizó que no estamos viviendo una situación normal la gente tiene que entender de que ellos se están moviendo como que si fuesen épocas normales el flujo de tránsito entre gallegos y río grande es como que si aquí estuviésemos en época normal ya en Argentina no hay ninguna restricción y control ahora los aduaneros no tenemos ninguna responsabilidad absolutamente de nada porque aquí los controles son sanitarios aquí no siquiera hay cuota como tiene por ejemplo Argentina para el ingreso al continente de 200 vehículos diarios aquí se atiende a la gente se les hace los PCR perdón se les hace los antígenos de entrada y eso tiene un tiempo o sea ellos lo que quieren es que se libere el paso y la gente ingrese y salga así como así pues son medidas sanitarias no son medidas administrativas ni de TDI ni de aduana ni de sal claro entonces ellos ellos tienen que entender de que el tema obvio que es más lento que en otras oportunidades si estamos si estamos en una situación todavía de emergencia sanitaria y nosotros después de mucho batallar por el nivel de contagios que ya estaba sufriendo incluso el personal que trabaja en frontera pedimos que por favor se le hiciese antígeno a todo el que ingresa al país y eso ha dado como resultado también una devolución constante de personas hacia su territorio porque marcan positivo son normales las reuniones en residencias en residencias particulares máximo 5 personas y 10 con pase de movilidad en casa particular reuniones residenciales atención de público comercio museo parques de diversión ferias laborales en lugar cerrado o abierto el aforo total es de una persona cada 10 metros cuadrados es decir mínimo 3 clientes o máximo 3 clientes la atención presencial en restaurantes café y fuentes de soda en espacios cerrados solo asistentes con pase de movilidad y con un máximo de 2 personas por mesa siempre debe haber 2 metros entre los bordes de la mesa la actividad de gimnasio y similares siempre debe haber 2 metros entre las máquinas y en espacios cerrados solo asistentes con pase de movilidad la actividad física y deporte lugar abierto máximo 10 personas lugar cerrado máximo 5 y solo si todas las tienen el pase de movilidad las actividades de interacción entre asistentes deben tener una ubicación fija durante la actividad a 1 metro entre participantes uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos los organizadores de las actividades que cubren una entrada para la asistencia deben informar al momento de la venta de entrada respecto de las exigencias o el no pase de movilidad habilitado tanto los asistentes como los trabajadores por ejemplo los seminarios las misas públicos en recintos deportivos cines teatros circos si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o banca fija el lugar abierto 30% de aforo total definido máximo 100 personas con pase de movilidad si hay un asistente sin pase de movilidad aforo se reduce a la mitad se entendió no si entran 100 personas y una de esas no tiene pase de movilidad no pueden haber 100 solamente 50 lugares cerrados solo permitidos si todos los asistentes tienen pase de movilidad con un 20% de aforo si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o banca fija la ubicación de asistente permanece a 1,5 metros de distancia entre ellos lugares abiertos 50 100 personas y todas tienen pase de movilidad lugares cerrados todos los pases de movilidad máximo 50 personas prohibir consumo de alimento esas son las exigencias en pase en fase 2 bajamos a fase 2 amigas y amigos auditorio y televidente bajamos a fase 2 yo lo dije el día sábado con los 620 que tuvimos el día sábado se veía la mano inclusive podría haber sido antes también ahora no nos quejemos no aleguemos no le pongamos críticas a alguien porque acá es culpa de todos no solamente la autoridad sanitaria no le echan la culpa al alcalde no le echan la culpa al gobierno acá es culpa de todos nosotros una por el relajo que tuvo el gobierno porque hay que decirlo el gobierno tuvo un relajo con haber sacado los PCR del aeropuerto con haber levantado las barreras sanitarias en Conaiken con haber levantado los puestos en los terminales fronterizos de acá de la región de Magallanes y nosotros porque sencillamente nos relajamos en Navidad Año Nuevo y también hicimos lo nuestro así que no nos quejemos ahora porque hay que hacer la mente como decía mi abuelo a ponerle precio nomás no queda otra hacemos un resumen de lo que hemos informado en esta edición de noticias de Camping 1 Radio Estos son los titulares Tribunal de Nuestre Compa el Edicto de condena al autor de femicidio frustrado contra su ex conviviente Magallanes se mantiene por sobre los 4.400 casos diarios y nuevamente supera los 2.000 casos activos aparte que ya se acaba de informar que Punta Arenas y Natales bajan a fase 2 y esta mañana se realizó la instalación del primer poste del proyecto construcción proyecto eléctrico periurbano poniente sector andino gracias por informarse con nosotros gracias por la sintonía nos reencontramos mañana hoy en la noche 21 horas Alan Mirallo nos trae la edición central que estén muy bien buena semana empezamos bien la semana buenas tardes presentaron noticias 13 horas en pingüino multimedia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino